Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Hoy tenemos como invitado a Daniel Navarro. Daniel Navarro ha empezado un proyecto llamado Grow Your Wildlife, en el cual hace un coaching personal para ayudar a la gente a orientar su vida hacia los objetivos que tiene, definir esos objetivos y crear un poquito un desglose de los pasos y mentalidad necesaria para llegar hacia ese ideal de vida que uno tiene. Entonces, en base a esto, como se alinean mucho con nuestra forma de trabajar en Enzo Movers, hemos decidido tener aquí una charla de viernes mañana que no nos ha costado poco organizar. Tienes que escucharla. Tiempos de COVID, esto sí. Tiempos de COVID. Es más complicado contactar con nosotros que con la reina de Inglaterra, muchachos. Hemos cogido unas semanas complicadas. Muchas gracias por tenerme en vuestro podcast. La verdad es que es un placer. Y eso ya, estoy hablando en que me parece que tenemos muchas cosas en común. Mi coaching, siendo de mentalidad, de mindset, transformación personal, es solo una parte y siempre lo digo. La cabeza es una parte muy importante, pero si el cuerpo no va acorde, es mucho más complicado trabajar, mucho más difícil. El estar, digamos, una cosa como el estar feliz contigo mismo, cuando tu cuerpo no está en equilibrio, es mucho más complicado, por mucho que trabajes la mente. Y creo que esto es una buena alianza aquí, aunque nos cueste mucho a veces el concordar a las fechas, al final va a ser todo, va a ser algo muy fuerte. Positivo, sacamos algo. Muy positivo, exactamente. Sí, de hecho, el link cabeza-cuerpo es interesante porque, digamos, que tú lo estás hablando como cabeza-cuerpo, nuestro enfoque generalmente acaba siendo cuerpo-cabeza. Porque como estábamos diciendo antes, o sea, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque nosotros somos entrenadores y tú, coach personal. Claro. Tú, al final, has llegado al punto de decir, vale, es que para que esto cambie tienes que trabajar en esta otra cosa físicamente. Y nosotros, como estábamos diciendo antes, hemos llegado a la conclusión muchas veces de que nuestro coaching no se limita a un entrenamiento físico. Es como un entrenamiento físico, pero luego a la hora de hablar la gente nos dice, bueno, es que no he metido el entrenamiento o no lo he metido así. Y por X. Entonces dices, ya, yo como coach quiero que me metas en este entrenamiento y para hacer eso tengo que solucionar estos problemas de tu vida. Entonces muchas veces acabas involucrándote en patrones de sueño, en estrés, en cómo la gente lidia con sus exámenes, con sus preocupaciones, con que uno ha roto con la novia. Ya, en fin. Y como dices, es que hemos tenido esta conversación más de una vez, Pau, pese a que nuestro centro del trabajo es el entrenamiento, en algunos clientes sacan más provecho. En lo otro, cuando trabajamos con ellos, cuando perfeccionan aspectos de su manera de entender el entrenamiento, su manera de ver la vida, sacan más provecho que con el propio entrenamiento. Porque cada uno tiene sus flaquezas y por mucho que seamos coaches hay veces que dices, es que a ti lo que te falta es aprender a lidiar con la frustración de otra manera. Hasta que eso no lo soluciemos no vamos a poder encarar con calidad o no vamos a poder disfrutar el proceso de la automejora del entrenamiento. Yo vengo también de un background de educación física, de que tengo 11 años. Y me acuerdo entrenando a mi equipo de chavales en baloncesto, que eran como 12 muchachos de 13 años. Y eran geniales, eran buenísimos, pero se les iba la cabeza por todos lados. Y yo digo, esta gente como, dice, no, quiero más físico, Darío, quiero ponerme más fuerte. Digo, si es que no te hace falta puerte más fuerte. Te hace falta poner la cabeza en su lugar. Y eso como que fue el aliciente para mí para empezar a indagar en la cabeza. Como vosotros decís, yo entrenaba gente que eran unos portentos físicos impresionantes. Y yo les seguía dando caña, pero que al final del día no consigían resultados por el mismo hecho de que su cabeza no estaba en el lugar donde tenía que estar. Porque no tenían esas herramientas para lidiar con sus problemas. Como dices, me deja la novia y el mundo se cae. O sea, soy una completa mierda cuando la novia me deja. O cuando pasa cualquier cosa que está fuera de imprevisto, la gente se da la vuelta y saca su verdadera cara, digamos. Somos la cara que de verdad debería enseñar más durante el día. Y es muy interesante. Totalmente. Cómo al final la conciencia y la percepción personal y cómo afronta los objetivos y el coraje y demás. Viene muchas veces determinado por el estado fisiológico. Ya no es la idea que tienes de ti mismo. Es qué neurotransmisores y hormonas están circulando por tu cuerpo. Y yo tengo la broma con Pablo o con estos amigos que hay veces que la depresión se levanta a base de kilos. Claro, claro, claro. Me voy a hacer squats. Vale, vale, vale. Y es como, no me apetece. Me voy a hacer squats que me va a generar el entorno hormonal en el cual yo tengo ese aliciente para salir y rascar el... Sí, 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 sí. Y la gente se piensa que nosotros a veces estamos siempre motivados y con ganas y nada más lejos de la realidad. Yo ahora mismo estoy en una época... Bueno, creo que la verdad es que casi toda la gente con la que he hablado. Una época jodida. Precisamente me dejó la novia hace unos meses. Me encuentro en un impasse entre el trabajo, un trabajo y otro, de forma que no tengo tanto que hacer. En Alemania nos han confinado, me han jodido la vida social. Entonces, es un momento difícil y muchas veces me voy a entrenar sin ganas solo por decir, sé que al final de esto voy a estar mejor. Y te ves, metes un buen entrenamiento y al final dices, bueno, veo las cosas desde otra perspectiva. Y para mí el entrenamiento es... El entrenamiento tiene valor en sí mismo, pero me resulta sobre todo una herramienta brutal para controlar mi psique. O sea, para mi estado de ánimo, para orientar mi vida, para saber qué quiero, para despejarme. La gente a veces se sorprende. Ah, ¿eres físico? Y entrenas dos o tres horas al día. Y digo, no, no, no. He llegado a ser físico porque entreno dos o tres horas al día. Si no, esto me come. Claro. Claro. Totalmente. Qué bueno. Te entiendo. Sí, he estado leyendo esta mañana igual en un libro. Dice que el paso más difícil no es hacer los ejercicios en el gimnasio. Se levantar el culo e irse a la gimnasia. Lo mismo es que estoy hablando con una de mis clientas, estoy hablando con ella y le dije, mira, si hacemos esto, esto va a pasar. Y ella quería cambiar. Venga, va, pues mañana te pones y lo haces. ¿Qué pasa? Que por mucho que yo la ayudase, por mucho que yo le dijese, porque ella me pedía, dime cosas. Por mucho que yo le dijese cosas y hacer, ella no tomaba cosas. Si no te pones, no lo haces. Si no te pones, no lo haces. Y el día que se puso, o sea, le tenías que ver la cara. ¡Bum! Como que se le perdió como cinco años de la cara, estaba súper feliz. Y es como cuando de verdad consigues resultados, es cuando pones la cabeza en su sitio para hacer ese trabajo físico, para hacer esa acción. Que para vosotros en el gimnasio, por ejemplo, para mí es que se levanten y le llegan a su madre, mamá, te quiero. O mamá, te odio. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. Total, total, total. Creo que un factor aquí clave es ver que el valor no está solo en la cosa, sino en que esa cosa sea una adversidad y tú la sobrepases o te enfrentes a ella, ¿no? Total. Y a nivel mindset, estar predispuesto a aceptar que enfrentarte adversidades te va a hacer mejorar, te ayuda a encarar todas estas cosas cuando no son guays de otra manera. ¿Por qué veces que son guays? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una fase chula de mi entrenamiento de fuerza y me es muy ameno bajar a meter los entrenamientos de fuerza. Entonces, pues, ok, ahora no es cuando yo tengo que tener buenas herramientas mentales para afrontar mi práctica. Es para los entrenadores de movilidad que se me atragantan cuando yo tengo que decir, vale, sí, pasar por el aro ahora a mí me aporta en el largo plazo y es el camino. This is the way, ¿no? Un poco a lo mandaloriano, ¿no? Es el camino. Lo tenemos claro. Entonces, confía en el proceso y mete los sets. De hecho, una de las mejores formas de abordar un proceso difícil es la terapia conductual, que es hacer. Es como... Es que es súper curioso nuestro cerebro. No eres, para tu cerebro, la concepción que tienes mismo es, no sé quién pienso que soy, sino soy, hago la concepción de mí mismo conforme a cómo actúo. Y si actúo como una persona que hace esto y esto y esto y esto y esto, de repente empiezo a pensar sobre mí mismo como que soy una persona que hace esto y esto y esto. Puede ser una persona que entrena, puede ser una persona que se abre a los sentimientos con otra gente, puede ser una persona que consigue sus objetivos, cualquier cosa. Si tú, rutinariamente, te saltas los entrenamientos, te conviertes en una persona que se salta a los entrenamientos. Y entonces te empiezas a concebir a ti mismo como una persona que salta a los entrenamientos, por lo que todavía es más fácil saltártelo. Entonces, lo más importante para mí cuando me apetece... Porque hay gente que me dice, es que eres muy estricto con los entrenamientos, con el azúcar, con el tal. Y dices, sí, pero porque lo importante no es si un día como azúcar o si un día me salto el entrenamiento. Eso, el saltamiento en sí no va a cambiar absolutamente nada. O sea, no voy a estar más fuerte al día siguiente. Ahora, si hoy hago una excepción, significa que mañana puedo hacer otra excepción y que he pasado también. Y entonces, ¿dónde está la línea en la que dejo de hacer las cosas que me cuestan, pero que sé que son positivas para mí? ¿En qué momento digo, vale, esto sí y esto no? Entonces, es mucho más fácil decir, no, soy una persona que no se salta nunca a los entrenamientos. Soy una persona que le dice a las personas que quiere que les quiere. Y empiezas por hacerlo. Empiezas por... El hábito. El hábito hacia el hombre. Y al principio es rarísimo. Total. Al principio hay que forzarlo hasta que sucede. Es el hábito hacia el hombre. Es súper guay. El hombre hacia el hábito. Es una herramienta psicológica, lo que tú estás diciendo, que me gusta mucho porque yo soy muy fan de los dobles gains. Cuando puedas hacer sinergias y sacar más con una cosa, mejor en la vida. Saca el máximo beneficio de lo que haces. Porque el tiempo que inviertes cuesta caro. Y en ese caso es muy valioso lo que has dicho porque no solo ir a entrenar es el set de mejorar en tu entrenamiento, sino si tú lo miras desde esa perspectiva, no saltarme en el entrenamiento, no solo me reporta eso, sino que es meter un set en ser esa persona que no se salta a los entrenamientos. ¿Entiendes? En la construcción de mi yo, de mi concepción de mí mismo. Creo que... Eso, de hecho, para mí, lo que más me ha ayudado, por ejemplo, en las duchas frías. O sea, las duchas frías, vale, sí, luego te adaptan al frío y tal, no sé qué. Pero lo que más, más, más te enseña es como una ducha fría nunca te apetece, porque es que llevo tres años de duchas frías. Sigue dándome arco a entrar. Te lo juro. No te apetece. No te gusta. Pero lo que te enseña es todos y cada día. Hay días que dices, pero hoy sí, hoy sí. Pero esos días que te has levantado a las siete de la mañana, te has tirado todo el día afuera, has metido el entreno, has tenido un día de mierda y aún así te das la ducha fría, lo que te estás diciendo a ti mismo es he tenido un día de mierda y aún así puedo aguantar un poquito más. Un poquito más. Un poquito más de descomforto. Un poquito más. Y esa barrera de no me apetece, la salto. Una y otra y otra y otra vez. Y eso te da mucho carácter, mucha actitud. Mucho carácter, sí. Es una buena... Voy a hacer lo que no me apetece, pero sé que tengo que hacerlo. Un amigo decía, y me gustó mucho, decía, qué putada que no me apetezca ir a entrenar. Es una muy buena frase. Porque voy a ir igual. Muy buena. Que voy a ir igual. Y ojalá fuera conmigo. Ya podría apeteceme y que se me hiciera fácil. Qué lástima. Porque voy a tener que ir igual. Y voy a tener los mismos set. Qué buena, sí, total. A ver, el trabajo de un coach en cierta parte es el darle a la persona, al cliente, la cierta cantidad de dolor o de autodisciplina que esa persona pueda aguantar. Sí. Porque muchas veces también se rompen, ¿no? No le podemos pedir demasiado. Hay momentos en que tenemos que tener en cuenta de qué punto de dolor podemos tocar hasta qué nivel esa persona está de lista. A mí me gusta mucho el poner un propósito. Por eso, eso fue como la primera parte de mi coaching, el propósito. ¿Por qué el propósito? Porque si tú no sabes dónde vas, si tú no tienes ni idea de qué vas a hacer con tu cuerpo o qué fin tienes con ese entrenamiento o qué fin tienes con esa práctica, tu cabeza te va a jugar diez mil pasadas o más para no hacerlo. Pero si tú dices, vale, vale, venga, si entreno hoy me voy a sentir que te cagas y mañana voy a poder entrenar mejor y el año que viene puedo hacer un hands perfectamente y hacer una flexión. Si tú tienes eso en la cabeza, cada vez que tu cabeza te hace el uy, no me apetece, uy, no tengo ganas, uy, paso, yo no voy a ir porque luego me duele el pecho, lo que sea, tengo agujetas. Si tú te pones eso en la cabeza y piensas, vale, este es mi meta, se hace mucho, mucho, mucho más fácil el hacer cualquier cosa que tú quieras hacer que no te aporte placer, digamos, en corto plazo. Súper bueno y justo ayer lo hablábamos, Pau, ¿te acuerdas? Hablábamos del recordarse el porqué de las cosas. El reminder, el reminder es, no solo saberlo, que es como que es súper importante, hay que reflexionar y sacar un porqué valioso porque podemos elegir mil porqués, cuanto más valioso sea el porqué, más nos va a aportar. Ese es un buen punto ahí. Hay que construir el porqué también, que tú te sientas implicado emocionalmente. Claro. Te tiene que importar. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, hay que recordárselo porque si no, nos desvinculamos y eso es una cosa que la experiencia, totalmente, la experiencia nos enseña una y otra vez. Te olvidas de el porqué estabas encarando eso, deja de tener la importancia que tenía, empiezas a priorizar otras cosas que si te lo recordaras dirías, ¿para qué cojones he hecho yo esto? Si no ha cambiado la razón, yo quería esto para no sentirme hecho una mierda o para tal y ahora me vuelvo a sentir hecho una mierda porque me he olvidado que era importante porque me empezaba a sentir bien, lo borro de mi cabeza y otra cosa. No, hay que recordarte, lo hablaba con, le ponía el ejemplo a Pau en mi background de las artes marciales en los dojos, en los centros de práctica está el dojo kun, en la pared hay un escrito con los principios de la práctica y se recita el dojo kun cada día que entras a la sala. Uno tiene que conectar con sus principios que en este caso sería con ese propósito, ¿no? Que tú estabas comentando, Daría, de ¿por qué hago esto? Bueno, recuérdatelo, pero recuérdatelo no en plan lo leo y venga y otra cosa, no, a nivel profundo, siéntate, reflexiona. Hay que usar la emoción, sí. Superioriza la importancia, claro, totalmente. Hay que usar la emoción, sí, a mí me gusta mucho la herramienta de autosugestión, en plan, uso mucho los valores personales, los core values, que son los valores que están tan metidos en ti que una vez que los sacas a la luz no se te van a olvidar nunca. Y a mis clientes hago pegárselo en la pared y cada vez que te sientas mal, cada vez que sepas que no puedes seguir, mira esos valores, con qué valores quiero vivir, cuál es mi propósito en esta vida, quiero ser valiente, quiero tener la confianza para hablar en público, quiero, quiero, eso es lo que de verdad estamos buscando, que se recuerden todos los días, como tú dices, un punto muy bueno, un propósito con sentido. si la persona quiere ponerse fuerte, como algunos vendrán por ahí, ay, quiero ponerme fuerte, se van a caer la primera semana porque primero no es específico, no hay una forma de medirlo y es muy vago, una persona que se quiera poner fuerte no te está diciendo nada, quiere, para eso vete al gimnasio a levantar peso y meterte batido de proteínas hasta que se decrezcan el músculo si es lo que quieres. El tema de los valores, creo que uno de los grandes problemas que afronta la gente cuando quiere empezar o cuando quiere cambiar de forma de eso, es que ve a la gente que ya ha conseguido las cosas y supone que no le ha costado, porque una vez que lo ves conseguido es como, yo quiero eso, qué suerte en esta persona o vaya, qué fácil lo hacen. Evidentemente ni piensas y empatizas con que esa persona ha recorrido el mismo camino porque al final solo hay un camino y es un camino de mierda para todos en el 90% de los casos. Pero será genética. Sí. será genética. No, pero eso es la mente. Será genética, no, no. Esa es la mente donde el el speech de compararse con... Porque sí que es cierto que gente, bueno, tiene más facilidad para unas cosas, pero tiene más dificultades para otras, etcétera, pero al final muchas veces pasa por darse cuenta de que el camino es el camino y hay que andarlo y no puedes saltar del camino. Es decir, tú quieres ser una persona que habla bien en público, bien, puedes leer, puedes investigar, tal, pero vas a tener que hablar en público y tienes que platicarlo y tienes que darle vuelta y hay algunas veces que van a ser y hay unas veces que van a ser mejor y va a ser el camino y esa gente que tú ves que dices, Dios, qué buen discurso ha dado, qué presentación más de puta madre, qué confianza, qué fluido, cómo ha acogido al público y lo tiene en la palma de la mano, esa persona lleva a lo mejor diez años platicando hablar en público. Cuando tú lleves diez años hablando en público y preocupándote cada vez que hablas en público, es decir, ¿cómo lo puedo hacer un poquito mejor? ¿Cómo puedo pulirlo? Entonces tendrás esa fluidez. La gente quiere muchas veces el objetivo pero no quiere el camino. Yo lo pienso siempre con el escribir un libro. Escribir un libro me parece algo loable y muy difícil. Y, ¿cómo escribes un libro? Te sientas todos los días tú solito en tu casa. No hay email, no hay un ahí tengo que hacer marketing, ahí tengo que tal. No, no, no. Escribir un libro lleva X horas y la vas a tener que echar. Punto. ¿Y por dónde empiezas? Es un proceso súper frustrante porque es estar tú solo escribiendo durante meses y meses sin apenas, o sea, sin nada de feedback positivo externo. El único feedback tienes que aprender a generártelo tú. No se aprende a escribir un libro enfrentándote a escribir un libro. Ahí vamos a poner contexto. Se aprende escribiendo primero un artículo o escribiéndolo, ¿entiendes? Yéndote a otra escala y empezando a enfrentarte a dragones más pequeñitos. Sí. Porque si no te vas a terminar. O puedes enfrentarte al dragón grande pero sabiendo que va a ser una mierda, literal, va a ser una cagada. Y vas a verlo y vas a decir, vale, lo saqué ya, pero ahora el siguiente. Pero... Es un camino más frustrante pero que está ahí y que también es una posibilidad. Y muy importante, no se aprende a escribir un libro leyendo un libro sobre cómo escribir un libro. Y aprende a escribir un libro escribiendo un libro. Haciéndolo. Y creo que muchas veces, a veces la gente nos contrata a nosotros o te contrata a ti, Darío, me imagino, digamos, con un poquito con la excusa de... o la excusa interna de así será más fácil. Si tengo a alguien que me guía, es más fácil. Pero los sets son los mismos. O sea, yo te voy a decir qué hacer. En mi caso, entrenamiento. Pero tú vas a tener que ser el que se pelea con sí mismo cada día para... Me levanto, me visto, me voy al gimnasio cuando no me apetece y meto los sets. En tu caso es como... Tú le vas a decir, bueno, es que para hacer esto vas a tener que coger e ir y hablar con tu jefe y decirle estas cosas. Generalmente, estoy seguro de que la gente ya prácticamente sabía que tenía que hacer eso. Lo verdad es que... Si te lo dice otra persona, pues tiene más valor, ¿no? Pero tienes que hacerlo. O sea, vas a tener que andar el camino. Vas a tener que meter tú tus entrenos o vas a tener que dar los pasos para llevar esa vida que quieres llevar. Y no hay forma de saltárselo. Para nadie. Además, el verdadero trabajo es el camino. La gente que ya hace hablar en público, por ejemplo, poniendo ese ejemplo, no puede enseñar a nadie a hablar en público porque ellos ya aprendieron eso. Entonces, en el momento en que eso sea una dificultad no la van a saber lidiar porque el trabajo, el crecimiento está de cero aquí, en este camino es donde está el crecimiento. Si tú ya tienes el talento, si tú ya tienes las habilidades, no puedes trabajar en esto. Tienes que trabajar más allá. Entonces, la gente se quiere, a mí me pasaba mucho antes, ¿no? Yo quería el resultado pero no quería trabajar. O sea, no me des trabajo porque me duele, me sienta mal. Pero claro, cuando de verdad te pones el pasito para adelante, te das cuenta y dices, madre, ya cuando llegue, llegaré. Pero mientras estoy, aprendo. Y cuando estoy aquí es cuando de verdad estoy cambiando, estoy rompiendo, barreras y estoy aprendiendo a llegar ahí. Y el llegar da igual al final. Lo que importa es el pasito. Y el hacer no solo genera valor, no solo genera aprendizaje, genera propósito. Y eso conecta con las cosas. Es el hacer lo que genera propósito. No solo hay que tener un propósito que la gente es como la motivación, ¿no? Tengo que tener motivación para hacer. No, hacer genera motivación. Hacer genera propósito. Tienes que tener un mínimo para arrancar. Tiene que haber un poco de electricidad en el motor para arrancar, es cierto. Pero el motor genera. Y eso hay que tenerlo en perspectiva siempre. Tienes que saber entrenarse las cosas sin ganas. Y eso lo veo valiosísimo. O sea, la gente se piensa que nosotros vamos a entrenar todos los días con ganas y que las sesiones son divertidas. No es verdad. No lo es. Ya. No lo es. Muchas veces es una mierda. Y yo cuando me siento a estudiar física también muchas veces. Muchas veces no. Es decir, que el 100% de las veces me siento y cuando me siento digo y repereza, no quiero hacer esto. Es muy difícil, es muy largo y me voy a tirar tres horas calentándome la cabeza. No quiero. Y muchas veces lo intento evitar. Ahí hay otro truco. Autosugestión. ¿Qué estás haciendo con tu mente? Estás, cada vez que encuentras ese estímulo de sentarte y ves el libro o el ordenador con física, tu cabeza salta. No quiero hacer esto porque me va a costar esfuerzo, porque voy a quemar calorías y la mente está hecha para aguantar esas calorías, para sobrevivir. Si tú te enganchas en ese momento y te dices chst, date quieto, vale. Si hago esto, hago esto y quiero, quiero, me lo digo, quiero estudiar y me lo voy a pasar bien y me lo voy a hacer lo mejor posible. Aunque no te sientas bien. Yo lo que hago es no me tomo en serio. O sea, he aprendido a... Es una buena forma también. ¿Qué sentimientos? ¿Les tengo que hacer caso? ¿Y qué sentimientos? Digo, ah, solo son sentimientos a la mierda. No me importan. Como, no me apetece estudiar física. Da igual, siéntate y hazlo. Diez minutos después estoy enganchado. Pero esa es una buena forma de cortar lo que me refiero es lo de cortar el feedback negativo. Lo pones afuera y eso no es para mí para otro. Alguna vez le hemos hablado. Yo por la noche no me tomo en serio. O sea, todos los pensamientos y rumedecines que tengo al fin de la noche no son reales. Lo digo, buah, qué triste estoy porque echo de menos a no sé quién. Buah, hoy veo que no voy a poder con la vida. ¿Qué hora es? Son las doce de la noche. No pasa nada. No pasa nada. No es verdad. Duermes... Lé tu libro y a dormir, claro. Duermes ocho horas y al día siguiente lo piensas otra vez y dices, qué imbécil, no tiene ningún sentido, me lo voy a comer a todos. Pero hay que saber cuándo los sentimientos. Es como, vale, es un sentimiento y me está diciendo algo o cuándo es ruido. Es ruido, sí. Y eso es las veces que tienes que decir. Es igual. Es igual. Como si no existiera. Es el juego de tira y afloja, ¿no? Hay una característica yo creo aquí que es valiosa que es el calibraje. Se habla poco, yo creo, de que hay que aprender a calibrar porque la situación... Son ambientes complejos y no... Hay reglas que no se pueden aplicar siempre. ¿Sabes? No puedes cortar con el mismo patrón. Todo. Tienes que aprender a calibrar, como tú estás diciendo aquí. Por la noche yo veo que lo aplico así, por el día sí puedo confiar en mis emociones. Por la noche, no. Hay que calibrar, hay que tener ojo clínico ahí y uno saber verse y decir, vale, ¿cuándo y cómo? Porque es súper sensible, ¿no? Eso. Sí. Súper. A mí, no para venirme ahora a la cabeza porque has puesto varios ejemplos de hablar en público y yo hablar en público nunca he tenido problemas, siempre me ha gustado, me siento muy desenvuelto en ese aspecto, pero, por ejemplo, me daba bastante... Me sentía bastante incómodo con las relaciones sociales, tanto con ser extrovertido como para ser, digamos, el arma de la fiesta o acercarme a personas que me resultaban atractivas. Y en eso, el camino ha sido completamente lo que tú decías. Hay gente que se le da muy bien y ya no te pone a enseñar mucho porque ya se le está bien, pero para mí ha sido el decir, bueno, esto hay que trabajarlo conscientemente y tienes que, bueno, acercarte a esa persona a hablar con ella te da palo y tienes que decir, da igual, hay que hacerlo igualmente y te afrentas una y otra vez y otra vez y entiendes que es parte del camino y vas mejorando y ahora la gente me dice, pero es que eres súper extrovertido, es que vas a una fiesta y enseguida empiezas a hablar con uno, con otro tal y dices, ¿no has visto todos los sets de detrás de decir, vamos a socializar, hoy me apetece quedarme en casa, pero no, sal a hablar un poquito y estar en la fiesta y decir, venga, espabila, anímate. También hay otra forma de trabajar que es ir a la raíz del problema. Entonces, a ti te cuesta socializar porque me has dicho, me siento incómodo, pienso que soy retraído, ¿de dónde viene eso? ¿Qué sentimiento está detrás? ¿Qué pensamiento está detrás? Y cuando empiezas a buscarle, es como excavar, yo veo coche como excavar y cuando empiezas a buscar la raíz del problema y le empiezas a dar vueltas y ¿qué pasa en ese sentimiento? ¿De dónde aprendiste ese sentimiento? ¿Qué persona te enseñó eso? Tú empiezas a darle claridad, aparte del propósito, como decimos, claridad al problema y ya no solo es importante trabajar, sino el darle claridad al problema y el abrir la mente y decir, ¿qué está pasando que me está creando eso? Que eso también puede ser una cosa muy, creo que de las cosas más importantes del coaching, sobre todo el mío, de abrir la claridad al problema de, oye, ¿por qué no pones esos sets? Como estábamos hablando, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar que no eres capaz de hacer 10 flexiones? Cuando tú haces 10 flexiones, ¿qué está pasando detrás? Pues mira, cuando era pequeña, cuando era pequeño, mi padre me dijo que ¡pum! Ahí encuentras y ahí escavas. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Qué te dijo? Siempre hay una raíz paternal, maternal, familiar que causa esos problemas porque de raíz, de nacimiento somos puros. Somos animales digamos ingenios y el ingenio significa que está dispuesto a hacer todo y no tiene miedo a nada. Pero desarrollamos esas, digamos, no sé cómo se dice en español. Barreras, ¿no? Sí, barreras, hábitos, hábitos es una buena forma de decirlo, para sobrevivir. Y el hábito también viene del miedo porque teníamos que sobrevivir y eso es lo que nos enseñan nuestros padres o el en la figura de profesor, paterna o lo que sea. Y ahí es una buena forma de verlo también. ¿De dónde viene la causa? Creo que eso es la otra cara de la moneda, ¿no? Que no son excluyentes lo que tú has dicho y lo que está hablando Pau, porque al menos en mi autocrecimiento, claro, en mi autocrecimiento, en cosas que han sido dolorosas, ha sido gasolina, analizar y ver por qué yo esto es así. Pero he tenido que meter sets de corregirlo. Eso no me ha dicho, ah, ahora ya lo entiendo, perfecto. Sí. Ya no tengo el problema. Eso es lo que iba a decir. No pasa, no pasa. Lo entiendo. Sigo siendo una persona con aprensión. Lo entiendes, pero hay que seguir trabajando. Claro, pero si es cierto que el entenderlo me ha retroalimentado a hacer el trabajo, a decir, te vas a enfrentar a eso tan incómodo porque tienes claro que este problema viene de aquí y no quieres que esto siga siendo el motor y como esto lo tienes tan claro, vas a hacerlo y te vas a enfrentar. Creo que es. Sí. Yo no creo que sea siempre la influencia externa. Creo que hay una componente sociocultural aprendida, pero también hay una componente biológica personal y característica de cada persona. Y sí que hay veces que, porque el diseñamiento social puede ser muy fuerte en el cual alguien te dice si ha pasado esto tal y entonces dices hostia, es que yo tenía esta idea de mí mismo o esta idea de cómo me tenía que comportar y claro, esto lo ha aprendido esta persona y esto no tiene por qué ser así. Pero hay veces que también hay veces que hurgas y hurgas y dices pues no había nada traumático al final. A lo mejor simplemente es bueno, ¿por qué te da palo acercarte a personas que resultan atractivas? Y dices pues a lo mejor simplemente porque nunca lo he hecho porque llevo 18 años de vida sin hacerlo y pues es algo que me da y tienes que decir y tienes que decir pues ¿qué hay que hacer? Y muchas veces la respuesta es tienes que hacerlo más veces y entonces te acostumbrarás al juego. A todos nos da palo aquello en lo que somos malos. A todos nos da vergüenza hablar en público hasta que hablas muchas 30 años. A nosotros nos pasan enteramientos. Tiendes a meter más enteramientos de aquellos ámbitos en los cuales eres bueno. mientras que dices no, es que tendría que meter más mobility. Es que soy una persona que está muy tiesa. Precisamente tú tendrías que meter más mobility. Y luego ves otro espectro. Yo es que la flexibilidad pero es la fuerza. Es que no soy bueno en la fuerza. Y meto todavía el doble de movilidad para no meter fuerza. No, a ti te falta fuerza. Tenemos bailarines que necesitan fuerza y gente de gimnasio que necesita movilidad. o muchas veces hacer muchas veces sabes lo que tienes que hacer. O sea, lo ves y analizas tu entrenamiento y dices tengo que meter este ejercicio o este bloque y dices no me apetece nada pero sabes que es lo que tienes que hacer. Y una vez que lo metes y lo tienes dos, tres meses en programa y una vez que te gusta. Sí. Y ese es el cambio. Una vez que eres bueno en ello un ejemplo que ilustraba eso que la gente realmente lo sabe en un plano profundo en muchísimas ocasiones. Ayer hablaba con un crossfitter en el gym estaba yo metiendo mi entreno y se me acerca y me hablaba de cómo llevo la lumbar tal y cual y me dice es que yo creo es la poca movilidad que tengo y le digo a ver, lo sabes lo que haría falta es que la trabajaras tal y cual y me decía ya tío es que me da mucha pereza me da mucha pereza y le digo ya pero y le dije dime una cosa ¿cuántos cuántos de aquí decís no me hace falta movilidad? Ninguno. Nadie, nadie ninguno de los que había ahí nadie dice no me hace falta dices no me gusta no me apetece no me hace falta no lo dice nadie. qué putada que no me apetezca meter este entreno al movilidad eso es lo que falta la cabeza sí la cabeza el mindset yo lo que lo que lo que ha dicho es hay una parte de falta de costumbre o de no haberlo hecho que también aporta mucho y y el hecho de que lo mismo tu cabeza va a trabajar lo menos posible y si tú estás generando nuevas neuronas nuevas conexiones neuronales algo que no has hecho como es hablar con chicas en una fiesta y dices madre mía tengo que inventarme lo que voy a decir tengo que hablar con ella tengo que darme valor tu cabeza te dice para para porque claro qué pereza me da esto me vas a hacer gastar muchas muchas calorías que necesito para hacer otras cosas pero sí que hay un factor muy importante que es el trauma y el trauma el trauma genera cosas que que ni siquiera sabemos y que no nos acordamos porque éramos muy niños o porque fue un momento muy estúpido me acuerdo siempre de mi maestro de meditación que él había superado ya su primer trauma él se iluminó y cada digamos cada estadio de iluminación es curar un trauma totalmente y si estoy seguro que mi segundo trauma es cuando nací y vi la cara de mi tía fea sí claro o sea y se puso a llorar y te quedas así cómo cómo esta persona ha llegado a la conclusión de que cuando nació vio la cara de su tía fea y tuvo un trauma y ese es su siguiente trauma a trabajar creo que realmente aquí estoy especulando totalmente saliendo de mi nicho pero me suena racional lo que voy a decir y es que creo que es menos relevante si es una verdad factual que un trauma en concreto sea el origen de algo mientras sea una verdad universal mientras esa narrativa que tú te construyas te genere el trampolín para decir ah vale mientras tenga sentido para ti te refieres mientras tenga sentido para ti cuéntate la historia que quieres siempre que te lleve a ser la persona que quieres ser exacto exacto porque a lo mejor no tenemos una herramienta objetiva no tenemos una herramienta para medir si hace 40 años te ocasionó claro no tenemos esa herramienta objetiva pero creo que desde cierto punto de vista no es importante ni falta que hace porque ha sido funcional porque esa persona ha generado la conexión necesaria entre eso pam 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 solventar algo perfecto porque como que vivimos ya en el siglo XXI demasiado centrados en en los hechos ¿no? todo factual todo factual es que tienen su papel pero al final lo empírico es valiosísimo y tú lo que quieres es un output determinado tú lo que quieres es al final poder salir a la calle y comportarme de la manera que me quiero comportar o poder meter mis sets y sentirme a gusto conmigo mismo yo quiero un resultado o ser quien quiero ser por lo tanto me vas a darle peso a lo que tiene que tener peso para mí creo que el primer me gusta esa esa idea me gusta muchísimo el primer paso creo que fue cuando me fui a la universidad y me di cuenta de que al estar en una nueva ciudad puedes empezar sin nadie que tenga prejuicios a tu alrededor creo que es algo muy 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 importante lo que pasa es que no tú no puedes cambiar generalmente tu entorno de un día al otro así ahora de repente voy a comportarme de tal forma porque la gente de tu entorno va a decir tú eres Pau y no eres así y eso causa muchísima fricción muchísima si es con una persona dos vale si es con todo tu entorno con tu familia con tus amigos con el panader es muy 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 jodido y creo que eso retiene mucha gente entonces cuando me fui a Valencia a estudiar lo primero que dije fue wow aquí nadie tiene ideas preconcebidas de mí de soy tímido soy más tal puedo ser quien quieras ser dije ¿cómo quieres ser? una persona más activa que sale más más social más desenvuelta y empecé a trabajar en ello y empiezas a construirlo y lo más importante es darse cuenta de eso de que al final tú puedes ser quien quieras ser y solo tienes que construirlo para construirlo hay que coger unas metas desglosarlo meter los sets y a lo largo de los años ir construyéndolo pero encasillarte tú mismo en que yo soy así o es que no es que tu entorno te diga yo es que soy asa es todo mentira son historias no eres nadie quien quiero ser eso ese ese ideal cómo se comporta cómo tal en este aspecto bueno en este aspecto esta persona se comportaría asa empieza a comportarte asa en este aspecto tal bueno pues empieza a comportarte asa y poquito a poquito y en el camino a lo mejor dices uy esto pensaba que quería que fuese así pero pero no o sea esto en realidad yo no me cuadra lo cambias no se tenga así ni siquiera tu ideal pero reinventate constantemente creo que es importante entender que eso que tú estás diciendo es el núcleo y solo cuando eso está claro los gadgets y las herramientas son valiosas solo en ese momento la eficiencia de acelerar el proceso por ejemplo mudándome para tener un contexto más favorable o cualquier cosa porque si tú no tienes ese núcleo si tú no tienes esa capacidad de decir puedo ser quien yo me proponga y voy a ser así y estas son las características que yo quiero alcanzar o este es el nivel de atlético que quiero conseguir un ideario unos objetivos unas metas etcétera si esto no está tú te cambias de ciudad y eres la misma uva pasa ¿sabes? encima de la mesa que eras en tu casa de tus padres no cambia tu realidad tiene que haber un cambio de mindset un cambio de objetivos un cambio de tal y entonces usa herramientas preocúpate luego por el otro 80% del trabajo es el 80-20 un 20% de las cosas te dan el 80% de los beneficios y yo creo que es lo que tú estás diciendo ese propósito ese ideario de quién eres y ojo que no es inmutable como estás diciendo creo que eso también es muy valioso no es una cosa con la que nos dábamos casar de manera dogmática quiero ser así y lo voy a querer siempre porque tú vas a crecer y vas a cambiar el proceso yo siempre le digo a la gente no tienes por qué querer esto tan loco que están queriéndolo de tu alrededor pero que sepas que muy probablemente si sigues en el camino acabes queriéndolo porque cuando sube el nivel sube las expectativas es una realidad que he vivido incontables veces en el mundo del entrenamiento yo con hacer una dominada me basta no quiero hacer como ese motivado que tienes aquí en la clase bueno ya ahora cuando hagas una dominada vas a hacer 5 cuando hagas 5 dominadas vas a querer hacer más el app cuando hagas más el app mientras te mantengas el camino mientras suba la performance sube las expectativas y eso en el autocrecimiento o la autoconcepción entiendo que también pasa bueno yo quiero desenvolver mejor luego no quieres desenvolverte mejor quieres esto otro luego quieres esto otro y es positivo creo que yo trabajo mucho el ejemplo de la casa si tú construyes una casa en arena o en un río ¿qué le pasa a la casa? se cae si tú construyes cimientos y fundamentos fuertes que el programa que estoy haciendo ahora va de eso de fundamentos fuertes cimientos para que esa persona empiece a generar por sí sola si tú construyes eso y de verdad lo agarras bien al suelo y lo haces bien fuerte y ese ideal ese también el sabio que lo llaman los estoicos o cualquier o cualquier interpretación lo tienes muy claro y también variable man imparable imparable porque luego empiezas a poner herramientas y las herramientas entran en juego pero si no es lo que tú dices mi amiga Sara que es mi primera clienta enseguida pum super rápido crecimiento el mes siguiente me tocó volver a ponerme con ella y empezar a sacar cosas y Sara esto ya lo hemos hecho todo hay que volver a empezar hay que darle otro nuevo enfoque y sin embargo a la otra chica pues fue un trabajo mucho más de de trabajar qué es lo que tú quieres ser y fue un poco más progresivo como que cada persona también dependiendo de esa idea que tengan en la cabeza es que el resultado va mucho diferente no tiene que ser ni malo ni vuelo sino que cambia mucho este ejemplo por supuesto claro este ejemplo de la casa me ha traído una cosa importante a la cabeza y es la no inmediatez del proceso y es que como te dices los cimientos son muy 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 importantes pero la gente solamente ve cuando una casa ya está construida cuando ya tienes todo montado y te dices qué chula es esta casa y y hay que meterse en la cabeza muy profundamente que muchas de las adaptaciones o progresos que uno quiere no es cuestión a veces de tener un mejor coach un un mejor programa aún nada es cuestión de haber prestado suficiente atención a los fundamentos y construir a partir de ahí durante años o sea años de entrenamiento te llevan lejísimos aunque sean más o menos te llevan lejísimos si vas incrementando muy poquito a poquito pero todas las semanas te llevan lejísimos y con el crecimiento personal igual tú ves a alguien que tiene que tiene una empresa que se desenvuelve de dinero en público que se come a la gente cuando habla con ella que tiene dinero que además está a gusto con sí mismo todo eso ha trabajado bajo y luego ha construido esto ha construido lo otro y esta mentalidad ha reforzado positivamente esto ha construido a partir de ahí y no es que haya tenido un programa mágico no es que haya tenido un un es un proceso es un ente estático he pagado tres mil euros si me han dicho tienes que hacer esto y ya lo tengo no no el proceso es el proceso y hay que andarlo te guste o no y hay veces que el andar el proceso es larguísimo y depende de cada uno y eso hay que meterse en la cabeza creo también también el factor del dinero me parece una cosa muy graciosa porque la gente siempre está hablando de dinero de ay cuesta mucho pero si tú a una persona le ofreces un coaching algo de 50 euros o gratis cuánto va a trabajar pero si a un tipo le dices yo me acuerdo que mi coach me dice a un tipo le pedí ocho mil pavos por un coach y en mi coach no cuesta ocho mil pavos pero lo probé le pedí ocho mil pavos y ese tipo es la persona que más ha trabajado de todos los clientes que tiene porque dinero igual a commitment o digamos el tiempo que le quieres poner y el dinero en sí no tiene nada que ver es la mentalidad que le pongas a eso el enfoque y el trabajo 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 eso se lo leía a Thomas Kurtz que es uno de los que no es un entrenador favorito ni es filósofo ni nada es un tío que hace es un ruso que hace side split y es el del que hemos aprendido a hacer side split y y es súper honesto y se le apela todo y tiene un DVD y un libro y cuesta 100 euros y no vale 100 euros o sea yo pagaría 20 y y lo ves y está tómal editado pero el tío creo que lo dice por ahí le dice es que si yo te lo pongo por 20 euros tú lo vas a comprar lo vas a ver y luego no vas a meter en entrenamiento no vas a meter en entrenamiento entonces no vas a tener resultados entonces vas a decir que mi entrenamiento es una mierda y vas a decir que lo vas a poner por ahí que es una mierda pero si te cobro 100 euros lo vas a ver y luego lo vas a meter durante 6 meses y entonces como lo has metido durante 6 meses vas a tener resultados entonces te vas a decir qué buen programa de entrenamiento entonces te cobro para que lo hagas claro claro, claro, claro el otro día me decía un amiguete oye, ¿y vosotros soléis tener gente que no que entra en el programa de Sumovers y desaparece y luego no entrena, no hace nada se desvincula digo, bueno, algo ha pasado pero marginalmente y suele ser semanas, no, gente que dice, ah, yo paso, no es lo que quiero y gran parte creo que es por eso, porque tenemos un sistema trimestral es un mínimo de tiempo es un mínimo de dinero no somos tan baratos como igual éramos al principio, empezamos hace más de cuatro años y creo que eso es troncal también, el hecho de que requiera una inversión mínima por parte de el cliente jugarse la piel un poco, ¿no? con esa inversión y ese jugarse la piel es necesario, que esté en el tablero de juego en el tablero oye, si no trabajo mi dinero que es igual a mi valor se va a la mierda si trabajo lo que yo ponga ahí eso se va a se va a reflejar y voy a aprovechar el tiempo si eso fuese si la gente fuese capaz de hacer eso gratis imagínate no, claro pero es imposible claro es imposible y eso eso me parece que es igual parte de la mentalidad parte del propósito porque la gente que pone eso en juego tiene claro que lo quiere hacer tiene un propósito en mente tiene una idea tiene aunque no tengan ningún propósito tiene una idea de que quieren tener propósito ¿entendés? y yo creo que eso digamos la parte más común de nuestro entrenamiento también la parte más común de las personas sí creo que el valor del dinero para el producto son dos cosas no es eso es ese ese valor del dinero que me refuerza pero al mismo tiempo es un sesgo solo aquel que tiene cierto nivel de madurez en el en el proceso que ya tiene claro que quiere resolverlo y está dispuesto a pagar el precio entra y eso sesga a toda la gente que no ha llegado a ver ese paso ¿no? que es necesario que haya ese sesgo no quiere decir que el entrenamiento o el crecimiento personal no le hiciera falta a todos los que no han dado ese paso pero es que sin ese paso no tenemos nada que hacer nosotros porque tienes que que dar ese paso y decir lo necesito y lo valoro entonces voy a ir a por ello exacto si no das ese paso yo lo siento pero eso ¿qué hacemos? me recuerda me viene a la cabeza un poquito una idea que es que hay veces que tienes que bueno a veces no lo que decíamos a lo largo de toda esta charla hay valor en el camino y hay valor en el proceso no solo hay valor en el resultado hay mucho mucho valor y aprendizaje en el proceso y es importante que uno ande el camino o sea si tú si a ti te dan si te pudieran dar un skill que siempre has valorado y te la dan así de la noche a la mañana no lo valoras tienes que andar el camino y yo a veces me hackeo a mí mismo digámoslo así poniéndome cosas difíciles que alguien yo que sé se me está ocurriendo ahora por ejemplo yo ahora mismo quiero aprender alemán el curso de alemán que quiero aprender cuesta creo que eran 350 pavos si ahora yo lo pido por navidad seguramente me lo comprarán de la familia seguramente lo haré un poquito y luego tal ahora si yo digo no, no, no no quiero que me lo regaléis esto lo voy a sacar de mi cartera claro sé que me lo voy a tomar más en serio y saber saber que tu mente te juega estos pequeños trucos es extremadamente útil decir no, no, no yo sé que vosotros me lo queréis regalar tal no lo hagáis de verdad tengo que hacerlo yo para tomarme a mí mismo en serio para ponerlo en el tubo ya totalmente yo creo que todos podemos mirar nuestro pasado y creo que es algo valioso de hacer y buscar situaciones como esas en las cuales has dicho he preferido pagar yo el precio porque es una muestra a mí mismo de que respeto o valoro algo ¿no? Otro ejemplo en ese sentido con el dinero que me ha pasado algunas veces me quiero comprar X y yo que sé a veces te dice tus padres o la novia o tal ah te lo compro yo y dices no, no, no es que me lo quiero comprar yo porque quiero forzarme a decir si quieres esto pagas el precio y el precio incluye ver tu cuenta minada e implica luego semana a semana decir bueno durante este mes voy a relajar con la comida o con el salir quiero hacer eso para valorar la cosa que he comprado ya sea el curso ya sea el tal si me lo regalas no es instantáneo y es mucho más difícil del otro porque implica que vas a comer un mes durante con pollo ofertas huevos y lo más básico del mundo pero pero hay veces que creo que es importante saber meterse en ese escenario adrede es decir si si lo quiero hacer así porque si yo quiero comprarme esa chorrada tengo que estar dispuesto a pagar el precio de comprarme esa chorrada en conjunto skin in the game skin in the game el precio personal la salida la salida fácil la salida difícil y si no te jodes si no te lo compras es verdad sobre todo con a mi me pasó con el negocio yo no tengo ni idea yo no tenía ni idea de montar nada o sea yo es nulo siempre he trabajado de cocinero con mis manos o entrenador pero con mis manos en el momento en que me puse a currar dije bueno que hago le pago a alguien para que me haga la página web o le pago a alguien para que me haga esto digo no lo voy a hacer yo y pensando claro esto es mi cabeza no pero Darío te va a costar la vida te va a costar mucho y a lo mejor no te sale es decir pero si no lo hago ahora que tengo tiempo jamás voy a saber cómo funciona y me lo van a dar dado y al año siguiente me voy a hinchar y no voy a tener ganas de hacerlo porque como no lo he hecho yo no me gusta no sé cómo funciona o ya lo doy por sentado dar por sentado es algo muy fuerte y al ponerte perdón y luego empiezas a a hacerte más frágil porque si alguien te hace una web y luego quieres cambiar algo de la web dependes de esa persona para eso dependencia total no mola dependencia aunque en cierto el primer estado bien pero luego ya a partir de que ya no tengas tiempo sí que hay que depender pero que el hecho de que tú hayas construido algo te enseña a que si esto se rompe puedes a construirlo otra vez si tú no tienes ni idea y dependes de una inversión o de otra persona vas a estar como con papi papá cómprame los caramelos porque no tengo dinero pura dependencia y en ese sentido el entrenamiento da mucho mucha transferencia a a la vida porque es como cuanto más sets incómodos hagas más te vuelves en la persona que hace sets incómodos y si eres la persona que va a entrenar todos los días a pesar de que no le apetece luego cuando tengas que hablar con tu jefe sobre un tema incómodo aunque no apetezca vas a decir bueno ya pero hay que hacerlo igual ya estás ahí claro y viceversa y es ahí donde creo que los dos campos se retorimentan muy 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 importante de hecho es extremamente común que Pablo y yo digamos mira esto es como un entrenamiento si si es la frase es la frase es como entrenar o la una frase que yo uso mucho también eso son sets y uso la palabra el concepto set sets de entrenar en la vida en todos los contextos porque al final los sets son sets nadie te va a aliviar de meter los sets y los sets son parte del proceso y uno tiene que entender que son buenos pero que también son parte del proceso si usted o no hay que hacerlo si 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 pues le he tirado en los últimos siete años una o dos horas al día a hacer pinos claro ahí 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 puedes responder a ver cómo cómo empiezas cualquier cosa cómo haces cualquier cosa por el principio claro cómo haces una flexión no perdón cómo haces 10 flexiones haciendo una primero claro es una buena forma de responder yo me acuerdo me acuerdo de lo de por ejemplo mis hábitos cómo te levantas cada mañana y te pones a escribir o cómo consigues enganchar a los sentimientos las emociones cuando entras en tu cabeza y escribirlas pues porque me he pasado un mes entero para encontrar una emoción y para ponerla en un papel y me he frustrado tanto pero he seguido y he seguido y al mes siguiente dos igual que los sets el primer yo me acuerdo que cuando entrenaba con vosotros tenía que bajar el culo hasta abajo en las sentadillas y me quería morir y cuando no sé si fue a ti Pablo que te dije Pablo mira ya me sale ay puta madre y me dice no 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 está siguiendo el tiempo y yo no siempre hay algo más siempre hay algo más y es eso es parte de del proceso y y hay que hacerlo y a la hora de de andar el camino andar el camino como ejemplo el porque hice un Skype hace tiempo con un chico del un chico que me pidió consejos porque conocí en su mueves y quería montar el argo parecido oye esto como lo habéis hecho tal y yo me quedé como pues coge si lo montas y hicimos un Skype y tal y al final lo único que le dije al final no lo montó todo se ha dicho pero lo único que le dije es no tengo nada que decirte o sea es tan tienes que hacer lo que piensas que tienes que hacer que es quiero montar un negocio te sientes y dices ¿cómo quiero que sea el negocio? pues quiero que sea así 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 que tenga esto y esto ¿qué es lo primero que tiene que tener? pues esto pues me pongo y lo hago y luego esto pues pongo y lo hago y luego esto y pongo y lo hago y en esos movers pues sí o sea y supongo que contigo habrá sido exactamente igual no tengo ni idea pero ¿qué quiero hacer? esto vale pues lo primero que tienes que hacer bueno tendrás que tener una idea de negocio ¿no? vale ya la tienes ¿ahora qué? ¿cómo vas a trabajar? ah pues mira vamos a trabajar utilizando esto esto y esto y esta plataforma y esto lo vamos a hacer así vale ¿cómo llego a la gente? a través de las redes sociales ah bueno pues entonces tendré que aprender cómo funcionan las redes sociales bueno también estaría bien tener una web bueno pues hay que aprender hay que hacer una web y vas andando y vas andando y a la hora de entrenar es igual ¿qué quiero hacer? flexiones al pino ¿cómo desglosar flexiones al pino? pues en este paso este paso este paso y este paso ¿qué hago? meto esto y luego esto y luego esto y aquí me suplemento con esto y aquí a mitad de camino digo hostia me faltaba esto vuelvo un poco para atrás y repito esto no funciona y cambiamos y de repente y de repente este servidor no te acepta para lo que tú querías entonces tengo que cambiar y así y así creo que parte del problema de la gente es que no acota sus objetivos o sus ideas a cosas tangibles un poco como hablaba antes Darío ¿no? tiene que ser algo medible tiene que ser algo tangible no tiene que ser un quiero montar una empresa no quiero montar este concepto con estas características y me interesaría que esto formara parte ¿cuántas horas yo quiero dedicarle luego cuando ya esté el negocio a trabajar? ¿en qué formato? ¿en qué medio? bla 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 ¿cómo va a ser mi cliente? ¿cómo? empieza a cotar empieza a imaginar si puedes no solo lo imagines sino ponlo en un papel pero empieza a detallar y a darle vida en los detalles al proyecto que puedas medirlo y puedas acotarlo y decir vale yo no sé cómo montar una empresa pero sí sé cómo buscar en YouTube cómo funciona Wordpress ¿cómo funciona Wordpress? venga voy a aprender cómo funciona Wordpress pues si has acotado y una parte de tu empresa consiste en tener una web y uno tiene que aprender ahí pues chicos por ahí se empieza a mí me ayuda mucho pensar que nunca nadie se ha saltado el camino nunca nadie que haya conseguido algo se ha saltado el camino o sea yo pienso en Dostoyevsky ¿cómo escribió Crimen y Castigo? con la primera palabra de pobreza escribir wow Elon Musk tiene Tesla y tiene SpaceX y tal sí pero Elon Musk hubo un día que abrió la terminal del ordenador y empezó a picar código para hacer Paypal desde cero sí 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 abrió la terminal y la ves en blanco y dices tengo esta idea voy a empezar a poner a rodar y no hay vamos a hacerlo claro nadie se lo ha saltado ese primer paso ni un solo escritor de ninguna de los de la docena de libros que tengo aquí se ha saltado ese paso abrir un documento en blanco y decir bueno pues hay que empezar total que asco me da pero hay que empezar total bueno creo que que igual ha sido una buena guinda para ir cerrando para ir cerrando ya sí en la mañana la agenda está un poco apretada ha sido una buena conversación además he disfrutado mucho igualmente muchachos la verdad es que sabía yo sabía que íbamos a disfrutar un montón la verdad me gusta cuando estas charlas no son de puertas para afuera sino que son de puertas para adentro solo que el resto de gente también lo disfruta y lo aprende pero esto es para pasárnoslo bien nosotros y si alguno quiere quiere más explicación que nos avise y le explicamos claro ahora dicho todo esto del valor personal y del camino y de tal hay cierto valor en para ciertas personas en encontrar un mentor una persona que te diga sí pero acuérdate de esto acuérdate de tal aprende a hacer esto aprende a hacer esta otra cosa y por supuesto el rol principal yo creo del mentor es acelerar el proceso si tú no quieres tirarte 10 años en ser un buen entrenador o en ser una persona con facilidades en cierto aspecto pues bueno coge un buen mentor en el que seas capaz de generar conexión confianza y vas andando el camino de manera mucho más eficiente no vas a no frustrarte no vas a no meterse no estamos hablando de eso creo que queda claro en esta charla pero en vez de 4 horas podrán ser 3 en vez de X choques van a ser la mitad puede hacer más o menos el camino puede hacer algo más cómodo la transición más rápida es el rol saber muy importante saber qué es lo que quieres porque si quieres aprender el camino quizá es decir no nos contrates date cabezazos contra todas las paredes hasta que atravieses y luego y sigue así entonces aprenderás mil formas en las que no funcionan las cosas y alguna que funciona y aprenderás un montón pero si lo que quieres es conseguir tus resultados con más celeridad de una forma guiada quieres estar en contacto con una comunidad eso también te involucra muchísimo quieres notas sobre todo que lo has intentado alguna vez y tú mismo no te motiva lo suficiente no sabes organizarte no tal es cuando coge a alguien que te diga no haz esto haz esto otro porque igual que lo que decíamos del dinero que te va a picar y te vas a comprometer tener a alguien externo te va a dar más confianza y te va a dar valor y te va a poder dar buenas fuentes y te va a poder guiar en el proceso entonces si alguno de los oyentes estoy interesado en desarrollar un poquito pues guía de vida de motivación de desarrollarse a nivel personal estar yo Navarro lo pondremos en el en la descripción grow your wild life la caja el instagram la caja el el follow el thumbs up el todo y y bueno nosotros en submovers entrenadores personales y medio coach de vida a veces sobre fuerza movilidad acrobacias y movement en general visitando esta nueva está muy chula que está muy chula que me gustó de un montón total y leer la descripción de Navarro de Dario es muy divertida eso es perfecto chicos un abrazo un abrazo vamos hablando chao igualmente chao